Ya lo sé, ya me enteré Te dije que no te quería Me reventaste una brujería En una cansa de café Ya lo sé Por eso me vuelvo loco Me desbarato y me rompo el coco Cada saco en mi pugilato Ya yo no soy el tipo de ayer Ya lo sé ¿Qué voy a hacer? Yo te juro que ya esto se acaba Que yo me salgo de esta jugada Con cinco baños que me daré De hierba Luisa con mejorana La hierba buena, pacho y en cama Amanza guapo y rompe Saragüey Brujería, brujería Vas a acabar con la vida mía Brujería, brujería Vas a acabar con la vida mía Con tus brujerías Estás perdiendo el tiempo De todos tus males Siempre me defiendo Brujería, brujería Que la gitana me lo decía Que la gitana me lo decía Brujería, brujería Quiere mandarme a la tumba fría Yo nunca imaginé Cómo atacaría Esa flaca para conquistarme Me hizo brujería Brujería, brujería Hacerme daño es lo que quería Brujería, brujería Pero conmigo eso no camina Y se reveló Quiso hacerme daño Y si no llega a ser Por los cinco baños No despido el año Ay Dios Brujería, brujería Que va a acabar con la vida mía Brujería, brujería Eso me invito Es lo que quería Brujería, brujería Brujería, brujería Brujería, brujería Vas a acabar con la vida mía Brujería, brujería Quiere acabar con la vida mía Tú, tú, prendiste vela Tú preparaste coco Pero tú a mí no me agarras Negrita yo no soy tampoco Brujería, brujería Brujería, brujería Pero que echándome brujería Brujería, brujería Mi escapulario me protegía ¿Quieres acabar con la vida mía? Porque fui sincero al decirme Que no te quería Brujería, brujería Eso me hacía todos los días Brujería, brujería Pero yo siempre me protegía Pero yo siempre me protegía Y qué brujería Brujería, brujería Brujería, brujería A la vida mía A la vida mía Sincronización��로 Y qué brujería Música Gracias por ver el video.